Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda, para hoy he preparado un tutorial muy fácil de hacer, vamos a ver cómo hacer esta ramita de hojas. La ramita está compuesta de 14 hojas realizadas de la misma manera. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 2 milímetros y medio y un ganchillo de 2 milímetros. También vamos a necesitar alambre moldeable para sujetar las hojas. Formamos el primer punto, hacemos 4 cadenetas, colocamos un alambre junto con la cadeneta entre el hilo y el ganchillo, subimos una cadeneta más. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta, empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo que es el primer punto por debajo del alambre. Hacemos un punto bajo, cogemos el hilo por debajo del hilo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. En el siguiente punto hacemos un punto medio alto. Otro punto medio alto en el siguiente punto de la cadeneta. En el último punto de la cadeneta hacemos dos puntos bajos. Un punto y otro punto bajo. Ahora doblamos el alambre por la mitad. Hacemos una cadeneta, giramos la labor, vamos a trabajar por el otro lado, el extremo llevamos junto con la vuelta y otra vez empezamos con dos puntos bajos en el mismo punto. Ahora vamos a hacer dos puntos medio altos pero por separado. Un punto medio alto. Otro punto medio alto. Hacemos un punto bajo. Ahora un punto deslizado para cerrar la vuelta en el primer punto. Un punto deslizado. Y una cadeneta por detrás de los alambres. Cortamos el hilo. Cerramos el punto. Colocamos el alambre. Aplastamos bien. Y hacemos otras 11 hojas igual que esta, con el alambre de 6 centímetros de largo. Y vamos a hacer dos hojas igual que esta pero con el alambre más largo. Formamos el primer punto. Hacemos cuatro cadenetas. Colocamos el alambre. Esta vez el alambre tiene 24 centímetros. Colocamos el alambre entre el hilo y el ganchillo. Subimos una cadeneta. Hacemos un punto bajo en el segundo punto contando desde el ganchillo. Ahora dos puntos medio altos por separado. La hoja hacemos exactamente igual que la anterior. Dos puntos medio altos. Un punto bajo. Otro punto bajo en el mismo punto de la cadeneta. Ahora colocamos la hoja en el centro del alambre. Doblamos el alambre. Hacemos una cadeneta. Y empezamos por el otro lado. Dos puntos bajos. Dos puntos medio altos por separado. Un punto bajo. Un punto deslizado por el otro lado. El hilo tenemos por detrás de los dos alambres. Punto deslizado. Y una cadeneta por detrás. Cortamos el hilo pero dejamos bastante trozo de hilo. Que luego lo vamos a utilizar para tapar el alambre. Entonces dejamos alrededor de 50 centímetros del hilo. Cerramos el punto. Y hacemos otra hoja más pero con el alambre de 10 centímetros. El alambre doblado tiene que tener 5 centímetros. Y también en esta hoja. Con el alambre de 5 centímetros o de 10. 5 centímetros doblado. También dejamos el hilo bastante largo. Aquí dejamos alrededor de 20 centímetros del hilo. Y con esta hoja vamos a empezar a formar una ramita. Así que tenemos dos hojas con alambre un poquito más largo. Y 12 hojas con el alambre de 6 centímetros. Vale, vamos a empezar por la hoja con el alambre del tamaño mediano. Aquí tapamos un poquito el alambre. Y vamos a colocar dos hojas. Primero una. Y después la otra. Y después la otra. Tapamos otro poquito de alambre. Y lo rematamos. Vamos a esconderlo o sujetarlo entre los dos alambres. Ahora vamos a empezar otra ramita. Bajamos un poquito. Aquí también primero colocamos dos hojas. Bajamos un poquito. Colocamos otras dos hojas más. Chau. Bajamos. Gracias. Bajamos un poquito y aquí vamos a colocar esta rama pequeñita que hemos hecho. Así que la dejamos aquí bien pegadita. Bajamos un poquito. Y vamos a ir colocando el resto de las hojas. Gracias. 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 Y aquí ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.